Ok, sí, sí, estoy cargando la ropa del video anterior. Les explico, ya había grabado este tag y tuve problemas técnicos, así que tengo que volverlo a grabar. Así que la primera cosa que tengo para decirles a ustedes hoy es un consejo muy importante que he aprendido en mi vida como tuber, como amiga, como mana en general. Cualquiera que te dé una razón para hacer tus orejitas de Minnie Mouse es una buena persona. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hacer el Disney Book Tag, porque Paola Salari del canal Libros y Vlogs me etiquetó y yo estoy súper encantada de hacerlo. Así que básicamente este Book Tag se trata de asociar personajes de películas de Disney con libros. Y comencemos. La primera pregunta es La Sirenita, un personaje que esté fuera de su elemento, es decir, un pez fuera del agua. Llamo La Sirenita, es una de mis películas favoritas. Y quería hacerles una recomendación, si no han escuchado Part of My World en italiano deberían hacerlo, es lo máximo. Y es mi canción favorita de karaoke a las 3 de la mañana, así que escúchenla. Y para este yo voy a escoger a Niki, de Perdona si te llamo amor, pero voy a poner Perdona pero quiero casarme contigo, porque Perdona si te llamo amor lo tengo prestado y no me lo has devuelto. Escojo a Niki porque Niki es una adolescente de 17 años que se enamora de un hombre creo que de 33. Y pues es bastante diferencia de edad, entonces básicamente toda la gente de 33 años cuando suelen a cenar Niki está como que, hola, ¿qué más? Y en algún punto siempre está como en cómoda, claro, Niki es súper genial y súper potente, así que no se deja llevar por alguna mala vibra. Pero de alguna manera sí está fuera de su elemento. Cenicienta, un personaje que pase por una transformación bastante enorme. Y para esto voy a elegir a Trish, pero la Trish de Insurgente. Y no, no solo porque cambió su corte de cabello, sino porque ella tiene que pasar por muchas cosas en este libro y tiene pensamientos muy distintos al libro anterior. Y tiene una transformación muy muy grande. Creo que es la mejor para esta pregunta porque de verdad, Trish cambia sus pensamientos, su forma de ver la vida, su mentalidad es otra, no sabe qué hacer. Está bastante, digamos, un poquito loca, un poquito fuera de lugar y sí, es bastante confuso lo que pasa con ella en este libro, así que creo que va muy bien con lo que nos piden. La tercera pregunta es Blancanieves. Un libro con un eclesiástico cast de personajes, no sé cómo se produce, ecléptica. Pero bueno, digamos que buscando Alaska. Este es uno de mis libros favoritos y todos los personajes me encantan, sobre todo Alaska. Alaska es mi medalla de oro porque la amo y es mi anti-yo y la amo demasiado por ser mi anti-yo, así que... La Bella Durmiente. Un libro que te puso a dormir y no quiero que me malinterpreten. Solo porque me puso a dormir no quiere decir que el libro sea malo, de hecho es uno de mis libros favoritos en la vida, pero la lectura es bastante pesada y les mentiría sin un digo que no me hizo dormir cada cinco páginas y que batallé bastante en terminarlo. Y es La Ladrona de Libros por Markus Zusak. Como ya les comenté, la lectura es súper súper pesada, pero vale completamente la pena. Tiene enseñanza y una manera de dar la vida tan preciosa y nos muestra las historias de Alemania nazi perfectamente escritas. O sea, me encanta cómo narran esta historia y todo lo que significa. Creo que los únicos capítulos que no dormí fueron los últimos porque los últimos ya está ahí que... Y sabes, no es como si fuera fácil dormir y llorar al mismo tiempo. Yo no sabía qué hacer porque era demasiado doloroso para mí y yo está ahí. El Rey León. Un personaje que le haya pasado algo traumático en su infancia. Y para este creo que va muy bien con Cinder. De Cinder, el primer libro de las crónicas lunares. Y pues, Cinder es un cyborg. Resulta que cuando Cinder era pequeña tuvo un accidente y por eso tuvieron que reemplazar parte de su cuerpo como una de sus piernas, uno de sus brazos y la mitad de su cerebro es como mitad cyborg, mitad humano y es bastante complicado. Así que si eso no es traumático, no sé que lo sea de verdad. Ustedes solo no saben cómo. La Bella y la Bestia. Una bestia de libro, es decir, un libro enorme. Que te tenía intimidada, pero al final resultó siendo una belleza de libro. Y yo me voy a ir con lo fácil y voy a escoger La Westpet por Stephenie Meyer porque aunque estoy súper irritada con Stephenie Meyer, este libro es grandioso y a mí me costó mucho. Recuerdo que fue el libro más caro que había comprado en ese tiempo. Y costaba 300 bolos. ¡Ay, qué bellos tiempos! Aladín. Un personaje que obtiene su deseo para bien o para mal. Para este creo que le queda muy bien a Quentin de Ciudad de Papel. Más que todo es enfriar en la búsqueda de Marco, pero creo que este libro es mucho más que eso y él encuentra algo superior. Marco es solo una excusa para todo lo que se debe encontrar, para todo lo que debe buscar y es hermoso. Mola. Un personaje que pretende ser algo o alguien que no es. Y para esto yo voy a escoger a Lara Jane de A Todas las Chicas de las que me he enamorado porque en este libro ella tiene que fingir ser una novia de alguien y no, no es un spoiler. Así que sí creo que concuerdo un poco. Aparte quería utilizar mi libro nuevo para un book tag. Story Story. Un libro con personajes que deserías que vinieran a la vida. Y yo escojo a Scarlett porque este cast es asombrosamente espectacular. Yo los amo a todos y les tengo un lugar hermoso en mi corazón y me hicieron reír, me hicieron llorar, me hicieron ponerme triste, feliz y de todas las maneras. Así que yo los amo y me encantaría pasar aunque sea un día con ellos porque son fabulosos. Y por último tenemos Los Descendientes de Disney que es tu villano favorito. Yo voy a escoger, sé que yo he hecho muchos videos con mi villano favorito, es Umbridge, pero no lo quería volver a decir. Así que voy a escoger a esta criatura que sale en el libro de Hobbit en el capítulo 5 que se llama Acertijos en las Tineolas. Creo que es uno de los personajes que más miedo me ha hecho tener. Y me encanta porque me generó como ansiedad y mucho, mucho terror. Así que me encanta. La verdad no les digo ni cómo se llama porque no sabemos lo que es en el libro cuando lo estamos leyendo. Y después sí, es uno de mis villanos favoritos. Y bueno, esto fue todo por hoy. Este fue todo el tag de Disney. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo de hacer. Siganme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, Goodreads y Lectorati. Pueden pasarse por cualquiera de esos lugares. Y no se va a hablar conmigo también. Pueden dejarme en los comentarios qué libros han leído, qué libros no. Cuáles son sus respuestas a este tag si no se animan a hacer un video. Y pueden suscribirse si les gusta el contenido que hay en mi canal. Le pueden dar manito arriba si les gustó. Si no les gustó también dale manito arriba. Espero verlos otro día. Y gracias por estar pendientes de mi canal y suscribirse y todo por ser gente preciosa. Así que bye.